Quiero tener un sueño nuevo cada día, quiero tener el fuerte abrazo de la vida, quiero tener un verso para cantar y al aire, quiero tener una razón para morir por alguien. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mí, y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol, y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero tener las manos llenas de ternura, quiero tener la risa blanca de la espuma, Quiero tener un cuento, para contarle a un niño, quiero tener un sitio al sol, donde vivir contigo. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mí, y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol, y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero tener la dulce calma, del que espera, quiero tener la puerta abierta, del que llega, quiero una mano amiga, para curarme el alma, Quiero tener una canción, para ponerle alas. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mí, y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena, con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol, y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Caminar por la arena, con los pies descalzos, probablement deى lo que 가져aan dentro. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo.